Pues la mañana por ejemplo, en el caso de la primera maula, en la mañana colocaron el sol y a la noche se quitaron. Y hacerlo así. Es trabajoso, pero puede esperar toda la temporada de invierno y hacerlo como ya digo, para que todo lo haga todos los días. Entonces, las herbáceas y las flores, que en este caso caen entonces con las salicas. Las herbáceas son aquellas plantas que por lo general crecen en el bosque de manera natural, que son chiquitas y que por lo general no tienen flores y muchas no. No son arbustos, no son biodechos, no son árboles, sino en cierto punto digamos que malezas, comparado con las malezas. Entonces, en esas herbáceas, ninguna de ellas forman una madera que la considere un árbol. Por lo general no crecen tanto, chiquitas, con un galleto pequeño, no hacen un tronco grande. Y eso la hacen considerarse nerváceas. Entonces, estas plantas, por lo general, viven muchos años. Aquí estamos también, como ustedes la cuiden. Pero además de ellas también son plantas que pueden durar pocos años. Hay plantas que son perennes, hay plantas que se mueren tal vez en un mes, porque es un ciclo de vida. Pero las herbáceas tienen un ciclo de vida de cinco o seis años, depende de la especie y también depende del cuidado. Entonces, vamos a centrar ahora en materia a qué tipo de plantas herbáceas con flores podemos colocar en otro jardín, incluyendo las ángicas. Miren, por ejemplo, un jardín. Las ángicas tienen varios colores. Hay blancas, hay amarillas, hay rojas. No recuerdo qué color hay. También es moravista. Exacto como moravista. Entonces. Y hay combinada como roja con amarillo. Aquí hay. Esta no. Esta no. Esta no tiene. Bueno, más o menos. Entonces, esa combinación, esa combinación, tú creas un espacio en tu patio. Generalmente es para patio. Tú creas en tu casa un espacio así, con un bonche de los colores de las ángicas en diferentes versiones. Y tú vas a crear un espacio bastante llamativo, que no le conviene a la señora porque va a cabellas. Pero sería bastante hermoso. O sea, es una belleza inigualable. Entonces, además de eso, hay plantas que le llaman rubelias. No se la conocen, que son unas braditas. ¿Las marzanitas son de sol? 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 Son mayormente de sol. O sea, le encanta el sol. Curo sol. Pero, si la sombra está fuerte, puede que aguante. Pero, por lo que dirá que una friguitaria es solo. Curo sol. Entonces, esa combinación de esas plantas, tipo bonche, colocar otras plantas, que a pesar de que no hay aquí la friguitaria, por ejemplo, tú colocas un revuelo entre esas plantas coloridas, con trinitarias rojas, que también son diferentes colores, y tú haces un paso bastante acogedor. Las trinitarias son de aquí. No llaman a nadie. Las abejas pueden que le vayan un poquito matando. Pero son bonitas. Y son bastante resistentes cuando hay mucho sol. Entonces, son plantas que tú puedes colocar en un vaso, que tengas mucho sol, y hacer un tipo de boche. De esas plantas herbáceas, con flores, ¿cuáles tienen ustedes en su casa? ¿Sanica? Dijeron que tenía algunos lados. Yo tenía, pero la tenía en su casa. Ya. No sabía que eran de sol. ¿Todos aquí tienen plantas en su casa? Sí. Sí, pero no había aquí. ¿Pero qué tipo de rojas tienen? Yo tengo quilla y tengo... ...curenta. Yo te decía, manita. Tengo suculentas y tengo también suculentas. No me lo tengo. 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 O sea, la mayoría tienen suculentas y platas que por lo demás son... Ahí, ahí. No me lo tengo. No me lo tengo. Estas son... Yo tengo un detalle que es como un griego fuera de los clases. No me lo tengo. No sé. Entonces, en realidad, uno, me lo tengo que decir casi de todas. Tengo casi de todas y horrible, pero después... Otro mal de modo de no ver la última. Hay una aplicación llamada PlatNet, que es bueno para identificar las plantas. ¿Cómo, señor? PlatNet. Que no se puede segal. Si ustedes hacen una foto, una foto a la planta... y por lo general, casi siempre te va a decir que tipo de planta es el nombre común, el nombre común, el nombre común, el tipo científico pero para el cuidado, el dado F se llama Planets ¿te quieres cambiar esa planta? Planets, si, en apropiador, Planets entonces, hay otra más que se llama Picture This que es esta, que esa te va a hacer un poco de la planta porque tú vas a decir, que tiene y que hace déjame decir déjame decir déjame decir déjame decir yo voy a colocarlo por aquí, que lo vemos yo lo pongo en la pantalla de la tabla cuando estamos terminando la otra, que se llama Picture This esa, tú le echas una foto a la planta con el perro le dice que tiene y que hacer con ella para que se salga te dice si es exceso de fiego, si es falta de agua, si es algún hongo hago un insecto, te dice que es y que hacer yo lo voy a poner, pues te la meto yo lo voy a poner con una vonis en blanco porque esta mas grande a ver aquí albina la de él le va a poner yo no encontré porque le tengo muchos plantes en donde se ven iluminosa digo espero que haya una mil letras y esta es Plagnet para buscar dentro de la planta, y esta es PictureDisk para saber que tiene con su personalidad. PictureDisk PictureDisk puedes buscar y ya van a ser tan esperado, la aplicación va a ser útil, por lo tanto de esto ya. Entonces, miren este espacio creado con tipo oye. Los oyes son muy interesantes porque no creas un conjunto de plantas con flores, y te va a crear un tan llamativo y diverso de flores que se ven espectacular. Pero si tengo aquí por ejemplo un árbol que veremos a hablar del otro árbol, si tengo un árbol de Guayacá, por ejemplo, cortado aquí en este espacio, yo puedo crear debajo de un jardín, y díganse, aquí en el árbol yo creo un círculo, también con esas flores como están acá, que daría un punto bastante espectacular a ese espacio ahí. Entonces, yo les recomiendo que, además de suculentas, conejillas y cosas así también, busquen esas plantas. Hay muchas que son bastante fáciles de producir. Si usted, no le invito a que roben, claro. Pero si usted, si usted va a un lugar, si va a un lugar que no sea claro, es el maril botánico. Usted coge, pone que es como este, y lo siembra. Y por lo general, procure que usted tenga flores, porque cuando tiene flores, la planta no va a quedar, acumula energía acá arriba. ¿Y eso de cualquier planta? No todas. ¿A todas las flores? ¿A casi todas las flores sí? Es el 2 de los tílias. Entonces, usted con una queja como este, puede producir plantas, con 5 palitos puede decir que flores, claro, no todas se creen. Exactamente. ¿Tienen que...? ¿Tienen que...? ¿Y eso es necesario de tejer, 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 tejer o tejer o tejer o tejer o tejer o tejer o tejer? No todas las flores, pero procuren que lo tengan flores. Entonces, hablando de flores... ¿Y qué pasa si tienen flores? Es que las plantas con flores, cuando están colocidas por lo mineral, son energías como la que aquí va, van a tener estos colocidos. Entonces el daño, el daño tiende a no tener tanta energía abajo, y cuando tú lo cortas, se pone mucho más débil. Y eso va a implicarte, que en vez de aprender se va a coer. ¿Qué? Entonces, una pregunta. Cuando uno cierra un nido que es grande, por lo regular las hojas se orinfean o se mueren. ¿Qué hacer con esas hojas para que puedan revivir? Vamos entonces al tema también de energía. Al igual que las flores, las hojas también absorben energía del tallo, la raíz para arriba. Entonces cuando te vayas a tomar el queje de esto, quita las hojas. Y ahí evitamos que la planta haga esfuerzo para que las hojas segan verdes y en vez de eso, lo que hace es producir raíces. Entonces cuando te vayas a tomar el queje, pelado, si vayas a tomar el queje de esto, es que la raíz va a quedar difícil, incluso aquí salen que se producirá. Y la mía también, también, lo que es la mía, la mía y el romero son bastante complicados. No, no, sino ni la mía y el romero. Yo reproducí, lo mía. O de la mía y el romero, así mismo. Pero sin facilidad, así mismo. Pero una camita que tenga el tallito duro. Y se prendería. O tal vez entonces, en la mano... Pero mire, mire... ¡Gracias!